¿Podemos hablar? ¿Por qué te cuesta tanto aceptar a Fernanda? ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Y te amo. Y yo quiero lo mejor para ti. Esa mujer es una oportunista. Si yo fuera, me habría aceptado hace muchísimo tiempo y no te habría enfrentado con el asunto de los ganaderos con tal de quedar bien contigo. ¿Eh? A ver, Rafael. Yo entiendo que estás encaprichado con esa mujer. Pero nada es para siempre, mijo. Eso es pasajero. Qué lástima que pienses así. Yo voy a luchar para que ella y yo estemos juntos siempre. Pues vas a luchar solo. Porque yo jamás voy a aceptar a esa mujer aquí en mi casa ni en mi familia. Cuando me case, Fernanda va a formar parte de esta familia, quieras o no. Puede que te cases con ella, pero jamás será considerada una toscano. Y mucho menos va a pisar el primor. Qué triste que pienses eso. No voy a dejar de ser feliz por ti. Rafael. Si te casas con esa mujer, te vas de esta hacienda y te olvidas de nosotros para siempre. Muy bien. Así va a ser entonces. Porque yo no voy a cambiar de opinión. Piensa en el dolor que le vas a causar a tu madre. No hables por ella. Su único hijo se va a vivir con una rinista y nos va a dejar para siempre. ¿Tú crees que es justo para tu madre? A mí no me vengas con chandajes, papá. Y no voy a dejar de ver a mi madre a menos que ella me lo quiera. ¿Eso será? Ahí está, ahí está, ahí está. No, ya se está perdiendo. A la estrada. A ver. Haz tierra, haz tierra con la lámpara ahí. Eso nunca falla. Ay, pero se está tardando mucho en cargar los videos de buenos modales. ¿Así cuándo me voy a preparar para conocer a mis suegros? Sí, lo único que tienes que hacer es ser tú misma. Como te dijo David, si son buenas personas te van a aceptar y te van a querer. Sí, mientras no comas con las manos ni mastiques con la boca abierta ya estás del otro lado. Te dije. Ay, ni que comiera como el macarrón. Ay, no le hagas caso, Juana. Ya ves cómo exagera. Ay, yo solo quiero que seas feliz con tu doctorcito, igual que esta mensa con el Rafa. No más que para eso voy a tener que prender 20 velas a San Antonio. Ya, ya cargó. Ay, ya cargó. A ver, a ver qué dice. Ay, a ver qué... Ay, pero es una mesototota. Dios mío. Ya supe lo que pasó con Rafael y pues vengo aquí para apoyarte. No, no es un buen momento para vernos, Beto, de verdad. Pues para mí sí. Chula, ya olvídate de quitarle el dinero a Rafael. Yo te quiero a ti, pase lo que pase. Beto, todo mi plan se fue al caño. Bueno, pues puede ser una señal del destino para que tú y yo estemos juntos. Sin dinero para vivir como a mí me gusta, Beto. Lo dudo. Luego hablamos. Además, no quiero que te vayan hablando conmigo. Chula. No. Hijo, por favor, no te vayas. Lo que dijo tu papá lo dijo porque estaba enojado. No, todo lo que me dijo le salió del alma. Parece que me ve como su enemigo en lugar de verme como su hijo. Voy a hablar con él para que recapacite. A ver, mamá, por favor, no hagas eso. No soy un niño. O sea, si cree que sacándome de aquí voy a alejarme de Fernanda, está muy equivocado. Rafa. Rafa, espérate. Por favor, hijo, no hemos terminado de hablar. Mamá, mamá, en buena onda. Si vas a decirme que estoy equivocado con Fernanda, no pierdas tu tiempo. Es que dudo que ella te ame igual. Ni siquiera estuvo contigo en tu convalescencia. No estuvo conmigo por un malentendido, nada más. Sí, pero igual no te estuvo apoyando. A ver, mamá, yo entiendo que prefieras a Isa, pero yo no podría estar con ella si estoy pensando en Fernanda. No sería justo. Isabela todo el tiempo ha demostrado que te quiere, de verdad. Aún así no la amo. Mi felicidad está con Fernanda. Ojalá lo entendieras y me apoyaras, por favor. ¿De qué parte de que no quiero que me vean contigo no entendiste, Beto? ¿De qué parte tú no entiendes que no me gusta dejarte así sola? Ok. ¿Tienes alguna solución para que yo regrese con Rafael? Pues no, y ya deja de pensar en eso. Chula, si yo te amo y tú me amas a mí, ¿qué más quieres? Yo no me conformo con eso. Necesitamos mucho, mucho dinero para tener una vida feliz en otra parte. Pero a ver, ¿para qué te quieres ir? ¿Te da vergüenza quedarte aquí y casarte conmigo? Entiende que quiero irme muy lejos donde yo pueda volver a empezar. A ver, yo no entiendo ¿para qué te quieres ir? No entiendo nada. Mira, cuando terminemos el trabajo que le estamos haciendo a Octavio, Ángela se va a regresar a la capital y yo me iré con ella. No, no, chula, tú no puedes hacerme eso. Yo me niego a hacer la burla del pueblo porque Rafael se va a casar con otra. Pues yo no te pienso dejar ir como la vez. ¿No? No. Pues entonces dile a Rafael que fuimos amantes. Hazlo, hazlo. Yo ya no tengo nada que perder, así que olvídate de amenazarme, por favor. Yo jamás te voy a quedar mal con Rafael ni con nadie. Te amo demasiado para hablar mal de ti. Y entiéndeme una cosa, chula, a donde tú te vayas yo te voy a seguir. aunque tengamos que escondernos para estar juntos. Ay, se te ve rete chulo ese trapo. Sí. Hombre, con eso te vas a echar a la bolsa a los papás del doctorcito. Bueno, a ver, vamos a repasar. Tenedores, sí. Cucharas, sí. Sí. Respira, todo bien, calma, te ves hermosa. Pues sí, pero es que ¿y si sirven espagueti qué voy a hacer? Hombre, preocúpate si le sirve el mole rojo, ¿eh? porque por mala suerte siempre se salpica uno la ropa de esa, no se salva ni el mantel, ¿sí o no? Ay, Juanita, Juana, Juana, no me la ayudes. No, ¿saben qué? Me voy a hacer un té porque de plano tú, Juanis, no me estás ayudando hoy. Te vas a ver hermosa. Ándale. Ay, la Clara. A mí lo que me preocupa es que le quiero ocultar su pasado a David y es casi imposible. Dudo que David entienda lo que tuvo que hacer para sobrevivir. ¿Qué va a saber David lo que es tener hambre, estar sola, no contar con nadie? ¿Y tú tampoco piensas decirle a Rafa lo que viviste con Octavia? Ese dolor me lo voy a a guardar para mí mientras que yo... Mientras que tú, ¿qué? Mientras soy feliz con Rafael. Juana, si le digo todo lo que me hizo su papá, todo esto va a acabar en tragedia. Sí tienes razón. Al Rafa se volvería loco si sabe que su papá es un asesino y que fue capaz de abusar de ti. No. Rafael nunca va a creer que su papá es malo hasta que yo consiga todas las pruebas, Juana. O sí, mismas que te faltan. Sí. Por eso, por amor a Rafa, vas a dejar todo eso atrás. así va a ser. Al menos por ahora. Oh, qué la luz. ¿Cómo que por ahora? Sí, sí. Como tú dices, Juana, la verdad tarde o temprano sale a la luz. pero esa verdad no más la sabemos tú, Luis, Miriam y yo. Por cierto, ¿ya le contaste a Rafael del Santiago? No. Ay, no, 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 no. Me cuesta tanto trabajo hablar de él. Pues sí, Fer, pero si vas a casarte, yo creo que el Rafa tiene derecho a saber que eres viuda, ¿no? ¿o qué? Sabes que siempre vas a contar conmigo, pero enfrentarte a tu papá por defenderla a ella es demasiado. yo no quiero pelear. O sea, quiero que la respete a ella, que respete mi decisión. Es todo lo que quiero, mamá. Sí, mi amor, pero estás haciendo las cosas a lo loco. A ver, ¿qué te dijo Fernanda que te convenció tan pronto? Me demostró que me ama, igual que yo. Y sí, sí, puedo entender que es complicado de entender, pero, aunque yo lo negaba, nunca la dejé de creer. Ya veo que estás muy decidido y no voy a detenerte para que te quedes, pero ¿será que podemos comer juntos? ¿Quién sabe cuándo lo volvamos a hacer? Sí, mi bronca no es contigo. Y te agradezco por siempre escucharme, por siempre escuchar mis razones, por entenderme, eso es todo lo que necesito. Gracias. ¿Qué onda con esta lluvia, eh? Se va, viene, hace rato estaba lloviendo, ahora ya está nublado. Híjole, a ver si no agarra a Ángela medio camino. ¿Cómo viene la Ángela? Sí, quedamos de ver unas cositas de la edición. como Isabela nada más no se aparece, pues decidimos trabajar sin ella. Pues es que le está pasando real mal. Pues sí, ya sé que Rafael se va a casar con Fernanda y pues debe ser feo, ¿no? Hacerte ilusiones con alguien que no te quiere. La mera verdad, sí, es como vivir con un hueco aquí en la panza. Ay, mira, ahí viene Ángela. Déjame hablar un ratito con ella sola, ¿no? Ok. ¿Qué onda, Angie? Hola. Oye, voy a por un café, ¿quieres un lunes? Sí, claro, con dos de azúcar, porfa. Hola. Oye, pues, supongo que ya sabes que el Rafael de plano no va a volver con Isabela, ¿no? Ay, sí, ojalá que eso la ayude. Ay, t, lalas, like, Oh, minu использ qué? Qué, tarikas, no, no, sin qué? Oh. ¡Gracias! ¡Gracias!